Son programas del gobierno nacional, nosotros como administración distrital somos el enlace con prosperidad social para todo el funcionamiento en el territorio de los diferentes programas. En este momento no hay ampliación de cobertura de los programas y pedimos que por favor se abstengan de compartir link donde se habla de inscripciones a los diferentes programas. Hay que estar atentos a la información que se genera a través de la página de la alcaldía distrital y de los diferentes medios de comunicación con relación a estos programas. Entonces es una información que es bien importante que la tengamos en cuenta porque es el gobierno nacional quien identifica los beneficiarios de los diferentes programas siempre y cuando cumplan con los requisitos de cada uno de los programas del gobierno nacional.